Bueno, Mister, hoy una trabajada victoria ante un rival que ha plantado cara. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Ellos han salido bien, ellos han salido bastante bien, nos han sorprendido. Salieron mejor que nosotros. Y los primeros 20 minutos, pues, incluso pudimos ir por debajo en el marcador. Luego nos hicimos, creo, en el partido. Tuvimos el penalti, que pudimos habernos adelantado. Y luego, pues, llegó el gol. A base de buen juego y de trabajo, bien trabajado, pues, nos pusimos por delante. Llegamos al descanso. Y luego la segunda parte, creo que nosotros sí salimos mejor en esta segunda parte. Pudimos habernos adelantado también, habernos marcado el segundo. Y no fue así hasta la expulsión. Luego, a partir de la expulsión, pues, sabíamos que iba a sufrir un poco. Y luego llega el gol de Tana, el de la tranquilidad. Y yo creo que, como tú dices, es una trabajada victoria y justa, creo. Mister, debo reconocer que me sorprendió ese cambio en el descanso, la salida de Daitami para la entrada de Tana Domínguez, retrasando a Juan Andrés al centro de la defensa con Bruno. ¿Por qué motivo? Lesión de Daitami. Se ha lesionado la primera parte, los últimos minutos. Y tuvimos que arreglar. Estamos teniendo mala suerte con las lesiones. No tenemos gente detrás. Y tenemos que ajustar con algún centrocampista. Y creemos que Juan Andrés era el más adecuado. Y yo creo que así lo demostró. Oportunísimo el gol de Tana, porque prácticamente no dio opción al Victoria de preparar esa estrategia con su pedanomérica, ¿no? Sí. La verdad que no vino a un manillo al dedo, porque sabíamos que si no íbamos a sufrir. Y en una falta y en la genialidad de Tana, con la calidad que tiene, pues nos hizo todo más cómodo. Mister, la última. ¿Con qué sensaciones te vas ahora a este parón de la tercera? Con que para ganar cualquier partido aquí, en tercera división, hay que sufrir y hay que trabajar como lo están haciendo. No tengo ninguna duda de que vamos a pelear hasta el final. Eso no me queda ninguna duda. Y con el trabajo de los jugadores que están haciendo, que es enorme, podemos conseguir cosas. Mister, gracias. A ti. A ti.